¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a lanzar un estudio en profundidad y por la gracia de Dios no quiero entretenerte mucho tiempo Así que quédate conmigo en este viaje espiritual, un viaje espiritual con el Señor Ok, en este momento vamos a arrodillarnos y pasemos unos momentos en oración mientras nos preparamos para entrar en nuestro estudio, para hoy Padre Celestial Has estado con nosotros durante todo este día hasta ahora Nos reunimos nuevamente en tu presencia Creyendo que nos alimentarás Aliméntanos con pan fresco, aliméntanos con pan fresco de la panadería del cielo Imparte sabiduría, conocimiento y entendimiento Trae urgencia a nuestras almas para prepararnos y mantenernos listos Y que hagamos todo lo posible para que los demás estén listos Bendícenos ahora por estos pocos momentos Perdónanos de nuestros pecados y te damos gracias por la victoria Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo Amén Quiero comenzar el estudio de hoy Dirigiendo su atención al capítulo 12 de Apocalipsis Vaya allí conmigo Apocalipsis capítulo 12 Y lo que vamos a hacer Nos vamos a concentrar En las profecías finales Ya que se están cumpliendo Las profecías bíblicas La Biblia dice en el capítulo 12 de Apocalipsis Tenemos eso amigos Cosas con las que ya estamos familiarizados Simplemente os haremos referencia Y luego nos envolveremos en los demás en unos momentos En el verso 7 al 9 de Apocalipsis 12 La Biblia dice Que hubo una guerra en el cielo Esto en parte Fue el mensaje Del mediodía Esta guerra entre Cristo y Satanás Miguel El otro nombre de Jesús El que es uno como Dios El Hijo de Dios Y Satanás Por supuesto Satanás perdió esa batalla en el cielo La Biblia dice ahora en el verso 12 ¿Satanás sabe el tiempo? ¿O Satanás sabe Que su tiempo es corto? ¿Cuál? Ok Dice Alegraos Cielos Y los que Moráis En ellos Pero hay de los habitantes de la tierra y del mar Me pregunto ¿Por qué El dragón El diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira? Porque él sabe ¿Qué mis amigos? Que él tiene ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo De nuevo ¿Satanás sabe El tiempo? No Pero él sabe Que él tiene ¿Qué? Poco tiempo Nadie sabe Ahora mismo La fecha De la segunda Venida de Jesucristo Pero Satanás Sabe Que su tiempo Es corto ¿Está ¿Está Satanás Divirtiéndose O tiene Una gran ira? Avance hasta el verso 17 La Biblia ahora dice Que Satanás Por supuesto Ese dragón Está enojado Con la mujer Y se fue a hacer guerra Con el remanente De su simiente ¿Y qué hacen ellos? Ellos guardan Los mandamientos de Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Cubrimos eso Para la escuela sabática Entonces ¿Sobre qué Es esta guerra? Háblame ¿Sobre qué Es esta guerra Entre Cristo y Satanás? Todo es sobre adoración ¿Puede proporcionarlo Con las escrituras? ¿Sobre de qué se trata Esta guerra? ¿Alguien? Mateo capítulo 4 Gracias Del verso 8 Al verso 10 Mateo 4 Del verso 8 Al 10 La guerra se trata De adoración Amén mis amigos Por cierto Por cierto No cubrí El examen De esta mañana ¿Sí? Ok Rápidamente Dame dos minutos Rápidamente Pregunta número 1 Pregunta número 1 La primera pregunta fue ¿Cuál fue El año Y El evento Que estaba conectado Con la Crucifixión De Cristo ¿Cuál fue El año Que él fue Crucificado ¿Qué año fue? 31 Después de Cristo Anote eso 31 Fue el año De la crucifixión De Cristo Ok ¿Qué fiesta? ¿Qué evento Se estaba cumpliendo En la crucifixión De Cristo? Pascua 31 Pascua Ese es el final De la pregunta Número 1 Una pregunta De dos pliegues Número 2 Dijimos ¿Cuál fue El año En que Jesús Se convirtió En sumo sacerdote En el lugar santo? ¿Cuál fue? ¿Qué año fue? El 31 El mismo año 31 Ok Segunda parte De la segunda pregunta Ok ¿Qué evento Precedió A la ascensión De Cristo Para convertirse En sumo sacerdote ¿Qué evento fue ese? Vamos Dime ¿Cuál? La gavilla Esta es la resurrección Estos son Los primeros frutos Resurrección Primeros frutos Resurrección La fiesta De los primeros frutos Ok Ok La pregunta Número 3 Pregunta Número 3 ¿Qué año Jesús Llegó a ser Sumo sacerdote En el lugar santísimo En el lugar santísimo Del santuario celestial ¿Qué año? 1844 ¿Qué fiesta Se cumplió Cuando Cristo Se trasladó Al lugar santísimo Para comenzar La obra del juicio ¿Qué fiesta? El día De la expiación Gracias Eso es todo Eso es todo Y la pregunta Número 4 ¿En qué año Cristo Será Coronado Como rey? ¿Qué año? No lo sabemos Esperamos eso ¿Amén? Ok Pero ¿Qué evento? ¿Depués de qué evento Será coronado Cristo? El cierre De la gracia De su intercesión Como sumo sacerdote El cierre De la gracia humana En el tiempo En que caen Las plagas Maravilloso Bueno Volvamos Amén amigos Pónganlo ahí Regresemos ¿Dónde estamos ahora? Así que esta guerra ¿Es sobre qué? Adoración Aquí está mi punto Amigos En este breve segmento Quiero centrarme En este factor En lo que Satanás Y sus agentes humanos En realidad Están planeando Para lograr Establecer Los cimientos Para la marca De la bestia La adoración La adoración dominical La marca De la bestia La ley dominical Con la persecución En los próximos Siete años ¿Cuántos años? Los próximos siete años Ahora Cubrí esto En parte Durante la subida De tensión Del mediodía Así que tengo La libertad La autoridad Para simplemente Examinar los puntos Y no ir En todos los detalles Indicados En esto Porque voy a otro lado Miren esto aquí amigos Aquí está Ok Esta es la ONU Y la próxima reunión De septiembre del 2023 En la ciudad De New York SDG Significa Objetivo de desarrollo Sostenible 2023 2023 Y esta reunión En la ciudad De New York Es para acelerar ¿Hacer qué? Para acelerar La implementación De la agenda 2030 También se llama Agenda 2030 Ahora Algo Que debe abordarse Ahora mismo El secretario General De la ONU Está A la derecha De su pantalla Con el Papa Antonio Gutiérrez Este hombre Tiene formación Jesuita Y ha sido educado Por los jesuitas Ese hombre de allí Ok Puedes pausar el video Y leer eso No perderé tiempo En eso Ok Ahora fíjense Él está pidiendo Que la religión Desempeñe un papel Clave En la lucha Contra el extremismo Las naciones unidas Y las religiones ¿Cómo se llama eso? Unión de la iglesia Y el estado Ok Ahora fíjense Que dice aquí Dice Uno de sus principales objetivos Es combatir El cambio climático Y está citando Al Papa Francisco Cambio climático Ahora mire Lo que dijo Gutiérrez Él dijo Para combatir El cambio climático Debemos hacerlo En nombre Del bien común Bien común De las palabras rojas Subrayadas Ahora este es un católico romano Gutiérrez Entonces ¿Qué quieren decir Los católicos romanos Cuando dicen Bien común El bien común Es el culto dominical Por ley Bien común Para combatir El cambio climático Así que este es un contexto A través del cual Se debe entender La agenda 2030 Y Lo que viene Lo que están pensando Implementar Ok Vamos El Papa dice Que el domingo Debe ser promulgado Por ley Para combatir El cambio climático Para cuidar La naturaleza Y a los pobres Ok Observen amigos Fíjense Que con el bien común Tú renuncias A tus derechos No gastaré tiempo Con eso Bien común Aquellos que no estén De acuerdo Con el bien común Con el bien común De la iglesia católica Y sus políticas Recibirán la pena de muerte El bien común Se ha vuelto global No gastaré tiempo En eso Vuelvan aquí Miren Dice ahora Observen cuidadosamente Amigos Esta cumbre Tendrá lugar En la ciudad de New York En septiembre de este año Palabras rojas La cumbre es Para marcar Entre comillas Para marcar El comienzo De una nueva fase De progreso acelerado Hacia los objetivos De desarrollo sostenible Los últimos Siete años Ellos van a acelerar Las cosas Ok Note aquí La comisión trilateral También está diciendo Lo mismo Este es el año Para traer El nuevo Orden Global O El nuevo Orden Mundial Ok Una vez más No gastaré mucho tiempo En esto Voy a algún lado Con esto Todo está Enlazado Al Vaticano Al Papa de Roma Ok Este es el año Uno De su nuevo Orden Global El Papa pide Un nuevo Orden Económico Todo está conectado Ok amigos ¿Está listo Para el nuevo Orden Mundial? Vomitamos el video No tengo tiempo Para eso ahora Ok ¿Está el audio ahí? El título De esta sesión Estamos preparados Para un nuevo Orden Mundial Y este segundo Video confirma Que lo que es La moneda Digital Del banco Central La que sustenta El nuevo Orden Mundial No dedicaremos Tiempo a eso Ok Vamos Fuera de mi Pantalla Ok Fíjense ahora Este es el Foro Económico Mundial Quieren Que la ONU Produzca La agenda 2030 Miren esto Amigos Escuchen ahora Lo que dijo Esta oradora El tiempo Es esencial Vean esto Me preguntaba ¿Cuál sería La conexión Que podría haber Entre un increíble Bailarín Y un guitarrista Y la inclusión Financiera digital Y la respuesta Es que El tiempo Lo es todo Claramente Es muy importante Para ellos Pero para todos Nosotros Que estamos Trabajando En la Inclusión Financiera digital Ya sea Que estemos Lanzando un Producto Ya sea Una oferta Pública Inicial O una Conferencia Aquí Gracias Fintech Mundi Y Mastercard El tiempo Lo es todo La importancia De esta conferencia Hoy En Noruega Para aquellos De ustedes Que son Inversionistas O tienen Nuevos Productos Maravillosos Para lanzar O que se Preocupan Por las Personas En todo El mundo Que tienen Acceso A una Variedad De servicios Financieros Apropiados Esta conferencia Está En el Momento Adecuado Porque Tenemos Que lograr Los ODS En 10 Años Voy a hablar De eso Pero con Una breve Introducción A la alianza Mejor Que el Efectivo ¿Cuántos Años? Eso Ella lo Dijo En el 2019 Entonces 10 años Eso nos Llevaría Hasta ¿Qué Año? Al 2029 2030 Agenda 2030 Gracias Ahora No reproduciré Este video Lo he hecho Hasta la saciedad Lo que nos Están diciendo Aquí es Que si tú No estás De acuerdo Con el CBDC No recibirás Cheques De asistencia Social No obtendrás Cheques De jubilación Pensión No obtendrás Un cheque De pago Ok No llegarás A poder Comprar Y vender Todo está Ahí Amigos Ok No gastaré Tiempo En esto Ok Exclusión Clip ups Escúchen Estamos Organizados Por las Naciones Unidas Y somos Una alianza De gobiernos Y empresas Y organizaciones Internacionales Que están Comprometidas Cada una Tiene que Comprometerse Antes De unirse A la alianza A pasar Del efectivo A alguna Forma De opción Digital En realidad No nos Importa Qué tipo Siempre Que sea Apropiado Asequible Y Responsable En ese Mercado Lo hacen Por una Variedad De razones Diferentes Para muchos De ellos Es ahorrar Dinero Y aumentar La eficiencia Algunos Están Aumentando La Transparencia Entonces Para el Entonces Para el 2030 Tiene que Acabar Con qué Con el Dinero En efectivo ¿Por qué? Porque quieren Poder ver Cada Transacción Transparencia Despierten Amigos Clip Número Cuatro Escuchen Entonces Nuestra Alianza Que comenzamos Hace Seis Años Con la Pregunta ¿Es el Dinero Efectivo Un problema Lo suficientemente Grande Como para Enfocarnos En él Para construir Una Alianza? Escuché De Ann Esta Mañana Que es Costoso Cobrar Salarios No es Seguro Es Ineficiente Es Imposible De Rastrear Conoce Los Problemas De Lo que Hemos Hablado Hoy El Efectivo Es ¿Qué? ¿Por qué Querrían Rastrear Tu Efectivo Esto Es Draconiano Ok Agenda 2030 ¿No te Das Cuenta De que Están Sentando Las Bases Para La Crisis De La Marca De La Bestia Eso Es Lo que Tienes Aquí Yo Huelo Algo Raro El Apestoso Nuevo Orden Mundial Está Justo Ahí Unedor De La Bestia Marca De La Bestia Mercaderes De La Bestia El Dinero De La Bestia Seguimiento De La Bestia Es Todo Ahí Amigos Miren Aquí Estamos Rodeados Ok Y Tenemos Que Solucionarlo Porque Nos Preocupamos Por Alcanzar Los Objetivos De Desarrollo Sostenible ¿Cuántos Países? ¿Sabías Que todos Los Gobiernos Del Mundo Se Han Comprometido Con Esto? Todo Vimos En Nuestros Televisores Lo En Algo ¿Verdad? Entonces Todos Los Gobiernos Si Este Fue Dirigido Por Un Keniano Jens Lo Diría Un Keniano El Presidente De Kenia En La Asamblea General Reunió A Todos Los Gobiernos Todos Los Que El Gobierno De Noruega El Gobierno De Australia El Gobierno De Ruanda Entonces La Línea De Tiempo Es Dentro De Diez Años Dentro De Diez Años Su Libertad Tu Libertad Económica Será Erradicada Y El Amor Al Dinero Es La Raíz De Todo Mal Y El Epitome El Vértice Del Mal Es Adoración Falsa Piénsalo Pasa De Eso Ahí Lo Tienen Amigos Ningún Lugar Donde Encontrarse Donde Quiera Que Este El Pueblo De Dios La Misma Cris Viene Sobre Ellos Ningún Lugar Para Esconderse Escuchen Mientras Cerramos Este Segmento ¿Qué Pasó Hace Diez Años Hace Diez Años Comenzó En Davos ¿Qué? Ella Nos va A dar Un Ejemplo De Lo Que Se Trata La Agenda 2030 No Hay Derechos No Hay Libertad Mira Esto Adhar En India Escuchen ¿Qué Sucedió Hace Diez Años En Diez Años Comenzó En Davos El Gran Aumento De Móvil En Kenia Celulares Ok Hemos Hablado De Ellos Como Críticos Para La Inclusión Financiera Digital Y Todos Comenzaron Hace Diez Años Si No Empezamos Las Cosas Ahora Nunca Lograremos Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Entonces ¿Cuántos Años Les Quedan Desde El 2023 Al 2030 Siete Años Los Últimos Siete Años Cubrimos Esto De Adar La Semana Pasada Escuchen Adar Ahora Tiene Sentido Porque Las Personas Ni Si Quieren Incluso Encontrar Comida Pero Los Gobiernos Les Están Dando Teléfonos Celulares Ok Hemos Cubierto Eso Antes Ok La Trinidad Jans Aquí Escucha De Nuevo Mira Creo Que Si Piensas Cuáles Son Las Herramientas De Nuevo Mundo Todo el mundo Debería Tener Una Identificación Digital Todo el mundo Debería Tener Una Cuenta Bancaria Y Todo el mundo Debería Tener Un Teléfono Inteligente Entonces Se puede Hacer Cualquier Cosa Todo Lo Demás Se Basa En Eso Si Adhar Nombrado Por el Primer Ministro Jan Trinity Que Es La Cuenta Bancaria La Identificación Adhar Y Tu Celular Adhar Adhar Ella Dijo Que Adhar Se Trataba Adhar Esta Mujer No Podía Comprar Comida No Podía Recibir Prestaciones Sociales No Podía Pagar Impuestos No Podía Cobrar Pensiones ¿Cómo Es Esa Inclusión Solo Si Sigues Con La Agenda ¿Cuántos Años Le Quedan Siete Años Siete Años Siete Años Cubrí Esto En La Última Semana Siete Años Saben Amigos Todos Escriban Esta Declaración Abajo Del Libro Conflicto De Los Siglos Página 60 Página 60 Del Conflicto De Los Siglos Dice Que El Mediodía Del Papado Era La Medianoche Para El Mundo No Todo El Mundo Resista Esto Amigos Repistan Después De Mí El Mediodía Del Papado Era La Medianoche Para El Mundo Una Vez Más El Mediodía Del Papado La Iglesia Era la Medianoche Para El Mundo Si Mediodía Significa Si solo Podemos Implementar La Agenda 2030 Podemos Resolver Los Males En La Sociedad El Mediodía El Punto Más Brillante Del Día El Mediodía Del Papado Se Convierte En Una Medianoche Para El Pueblo De Dios Medianoche Para El Mundo Draconiano Ok Amigos Entonces Miren Esto En Qué Años Estábamos Viviendo Aquí 2030 A 2030 Ahora Mire Esto Tomemos Lo Que Acabamos De Cubrir Y Veamos Qué Está Impulsando El Papa Esto Salió En Un Artículo En El 2021 Pero Fue A Partir Del 2020 Cuando Empezaron Sus Movimientos El Papa Está Lanzando Más Fuerte Laudato Si El Plan De Acción ¿Sabes Cuánto Durará? Siete Años ¿Cuántos Son Siete Años A Partir Del 2020? 2027 ¿Y Qué Están Pidiendo En El Séptimo Año Final De Su Plan De Acción Un Año Sabático Cuando La Tierra Debe Descansar ¿Ves Cuál Es El Objetivo Aquí Para Un Día De Descanso Para Todo El Mundo En El 2027 2028 ¿Te das Cuenta De que La agenda De la ONU La agenda Del Foro Económico Mundial Y la agenda Del Papa Convergen Al Mismo Tiempo 2027 2030 El Foro Económico Mundial Dijo Que De Aquí Al 2030 Usted No Será Dueño De Nada Y Tú Serás Feliz 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 Como Un Esclavo Ahora Amigos Hay Un Significado Bíblico Con Ese Periodo De Tiempo Quiero Que Todos Sepan Esto Vayan A Sus Biblias A Segunda De Pedro Capítulo 3 ¿A dónde Vamos? A Segunda De Pedro Capítulo 3 ¿Por qué Me estoy Enfocando En todos Los eventos Actuales Que convergen En el Periodo De Tiempo Del 2027 2030 Debido A que Esas Dos Fechas Ese Periodo De Tiempo Es Significativo En base A la Profecía Ok ¿Alguien Sabe Cuánto Tiempo Tardó Dios En Crear El Mundo? ¿Cuánto Tiempo? ¿Cuántos Días? Anótalo Seis Días Hizo El Mundo Y Luego Descansó ¿En qué Día? El Séptimo Día Seis Días Trabajó Seis Días Descansó Séptimo Día Descansó ¿Saben Qué Representa El Plan De Salvación? El Plan De Salvación Continuará Por Seis Mil Años Entonces El Final Viene Con La Segunda Venida De Cristo Luego Los Últimos Mil Años ¿Dónde Estaremos? En el cielo Seis mil Años Termina Con la Segunda Venida De Cristo Luego Mil Años En el Cielo Seis Más Uno Desde La Creación Hasta La Segunda Venida Adelante Vaya Segunda De Pedro Capítulo 3 En Segunda De Pedro Capítulo 3 Hemos Cubierto Esto Antes Así Tuve Tuve La Libertad De Simplemente Scanear Y Darle Un Punto Culminante En Segunda De Pedro ¿Sabes Qué? Quiero Que Seas Capaz De Enseñar Esto Segunda De Pedro Capítulo 3 Mire El Verso 4 El Verso 4 Está Hablando De La Creación Ese Es El Verso 4 El Comienzo De La Creación La Última Frase En El Verso 4 Su Creación Pase Ahora Al Verso Número 5 Menciona La Creación Del Mundo Seis Días Un Día De Descanso Salta Uno Hasta El Verso 7 Pero Los Cielos Y La Tierra Que Ahora Están Haciendo Una Con La Creación Y Los Últimos Días La Creación Y Los Últimos Días Seis Días Seis Mil Años Mire Ahora El Verso 8 Pero Amado No Seas Ignorante De Esta Única Cosa Que Un Día Para El Señor Cuántos Años Son Mil Años Y Mil Años Es Como Un Día Pero Cuál Es La Comparación La Creación Y Los Últimos Días La Segunda Venida Porque El Verso 9 Dice Que El Señor No Tarda En Cumplir Su Promesa Como Algunos La Tienen Por Taldanza Sino Que Es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Cada Uno De Nosotros Debemos Llegar Al Arrepentimiento Creación Segunda Venida Seis Días Seis Mil Años Tiene Sentido Mis Amigos Saben Te Lo Di De La Biblia Escriban Estas Referencias Del Espíritu De Profecía Amados Que Está En El Espíritu De Profecía Que Nunca Debemos Repetir Hay Algo Lo Que Sea Que Está Ahí Deberíamos Repetirlo Ok Anota Esta Referencia Conflicto De Los Siglos Y Mira La Introducción Esta Es La Número Uno Siete Veces En El Libro Conflicto De Los Siglos Se Nos Dice El Plan De Salvación El Plan De Redención La Gran Controversia Entre Cristo Y Satanás Continuaría Solo Por Seis Mil Años Esa 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 Está En La Instrucción De La Versión 1911 Eso Es Todo Cita Número Dos Esa 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 Seis Mil Años Ok Próxima Cita Número Tres Pagina 552 Párrafo Dos Seis Mil Años A Donde Voy Con Esto Espera Ok Esa 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 Cuarta Es Es La 656 La Página 656 Párrafo Uno Seis Mil Años ¿Por qué? Siete Vezes Para que no nos Nos perdamos Número Cinco Quinta Referencia Página 659 Párrafo Tres Por Seis Mil Años Esa 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 Te lo dice La Biblia Ahora El Espíritu De Profecía Seis Mil Años Sexta Referencia Sexta Referencia Página 659 Párrafo 3 Por Seis Mil Años Oh Sí Amigos Está Todo Ahí Y la Última Referencia Está Justo Ahí Página 673 Párrafo 2 Por Seis Mil Años Ahí Está Mi Amigo La Obra De Ruina De Satanás Ha Terminado Para Siempre Durante Seis Mil Años Ha Forjado Su Voluntad Solo Seis Mil Años Eso Es Todo Entonces El Final De Mil Años En El Cielo Siete Mil Años En El Cálculo Tiene Sentido Entonces Ahora Tenemos Un Punto De Referencia Un Punto De Referencia Para Los Seis Mil Años Tenemos Uno Si Lo Tenemos Vamos De Vuelta Al Espíritu De Profecía Si Tienes Tu Lápiz Bolígrafos Escritura Blog Libreta Anótalo Se Nos Dice El Nacimiento El Bautismo Y La Crucifisión Eso Fue Rápido Pastor Anota El Nacimiento Amigos El Nacimiento De Jesús Anótalo Nacimiento De Jesús Vamos Escribe 27 Después De Cristo ¿Qué Año? 27 Después De Cristo ¿Qué Año? 27 Después De Cristo Y POM 31 Después De Cristo 31 Después De Cristo 31 Después De Cristo Su Nacimiento Su Bautismo Su Bautismo 27 Después De Cristo Bautismo 27 Su crucifixión fue en el 31 d.C. Estos eventos nos cuentan y nos llevan a 4,000 años en el plan de la redención. ¿Cuántos años? 4,000. 4,000. Ahora, aquí están sus referencias. Número uno. Ahí está, amigos. El deseado de todas las gentes. Página 759. Ahí está, amigos. Por 4,000 años, el diablo estaba jugando con los hombres. Para destruir la salvación de los hombres. Desde que Adán pecó hasta el primer avenimiento de Cristo. 4,000 años. No cuando hizo al hombre, no. Adán vivió antes de pecar. Pero una vez que pecó y el plan de redención fue puesto en marcha, Dios ahora tenía que obrar para salvar al hombre. Obrar para salvar al hombre. Obrar para redimir al hombre. 6 días, 6,000 años. Bien. Referencia número 2. Aquí está el nacimiento. La cita del nacimiento. El deseado de todas las gentes. Página 48. Esa es la cita. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza del hombre. Su nacimiento. Su nacimiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 4,000 años de pecado. Su nacimiento. 4,000 años de pecado. Próxima cita. La encontramos en el 27 después de Cristo, en el bautismo. Próxima cita. Aquí está, amigos. Dice, no fue así con Jesús cuando entró en el desierto. ¿Ok? Entonces, Juan lo bautizó. Él va al desierto para hacerle frente a Satanás durante 4,000 años. Eso es todo. ¿Lo ves ahora? ¿En qué año fue bautizado Jesús? El 27 después de Cristo. 4,000 años. Entonces, ¿cuánto es 27 más 4,000 años más 2,000? ¿Cuánto es 27 más 2,000? Son 2,027. Siguiente cita. Encontremos la crucifixión. Aquí está, amigos. Esta es la crucifixión. En el 31, palabras azules, en el 31, dice que desde su bautismo, Cristo fue crucificado. ¿Qué se lee ahora? Palabras rojas. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, murió ese sistema de ofrendas que por 4,000 años, el primer cordero que simbolizaba a Cristo, sacrificado en el Edén para cubrir a Dan y a Eva. El primer sacrificio apuntaba hacia Cristo en la cruz del Calvario. 4,000 años. Eso fue en el 31 después de Cristo. Por lo que el 31 más 2,000, todos. ¿A dónde nos lleva? 2,031. Ahora, algunas personas dirán, pastor, usted está fijando fechas. Usted está fijando tiempo. No, simplemente estoy citando del Espíritu de profecía. ¿Es eso lo que acabamos de leer? ¿Puedes agregarle? Ok. Haz el cálculo. ¿Por qué tenemos miedo de presentar esto a la gente? ¿Sabes qué? ¿Por qué tenemos miedo de presentar lo que está en la palabra? ¿Por qué? Déjame decirte algo. No me importa lo que la gente piense y diga. Voy a presentar lo que está en la palabra. Ahora, sin embargo, te daré calificaciones. Te la voy a dar. No digo que Cristo venga en el 2027. Ni digo que venga en el 2031. Pero estamos en ese periodo de tiempo. ¿Estamos en qué? Estamos en ese periodo de tiempo. Prepárate. Prepárate. ¿Estamos juntos, mis amigos? Miren esta declaración ahora. Aquí está. Primeros Escritos, página 74. El tiempo no ha sido una prueba desde el 1844. Y nunca más será una prueba. Y el mensaje no necesita ser colgado a tiempo. Segunda oración. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe ir. Debe ser proclamado a los hijos dispersos del Señor. Pero no debe ser colgado a tiempo. No. Vi que el mensaje es más fuerte que el tiempo. ¿Está claro, amigos? Entonces, cuando la gente dice, cuidado con el 2027. Cuidado con el 2031. Está llegando. Es por eso que muchos de estos llamados predicadores han perdido su camino. Porque estaban predicando que la ley dominical venía a América en el 2015. Viene a América en el 2018. ¿Por qué hacer eso? Estamos en el espíritu de profecía. ¿Ves? Esas declaraciones no están aquí. Ella simplemente nos da, ¿qué? Un periodo de tiempo. ¿Está claro, mis amigos? Un periodo de tiempo. Y como está en la palabra, yo voy a repetir lo que está en la palabra. Es por eso que estamos mirando esas fechas. De la palabra de Dios. 27.31. 2027.2031. El Papa, la ONU, el Foro Económico Mundial. Todos hablando del año 2027 y del 2030. ¿Qué es lo que va a pasar? Solo preparémosnos, mis amigos. ¿Qué dicen? Ahora miren esto. Después de ver todo esto, ¿puedo hacer una pregunta? Y aquí es donde vamos a llegar a la palabra de Dios ahora. ¿Qué pasa si solo te quedarían siete años en esta tierra? ¿Cómo la viviríamos? Ahí es donde vamos hoy, durante los próximos 25 minutos. Y si solo nos quedan siete años en esta tierra, ¿cómo viviríamos los próximos siete años? Quiero hacer otra pregunta. ¿Satanás y sus grotescos demonios saben lo que estoy enseñando ahora mismo? A ustedes locales y a los que nos ven en línea y los espectadores que por primera vez nos ven. Sí, él sabe. ¿No crees que él está diciendo, bueno, esa gente se va a preparar, para el 2027 o el 2030? Si fueras el diablo, ¿traerías la crisis? ¿Trabajarías fervientemente para traer la marca de la bestia después del 2030? ¿O haría todos los posibles para traerlo antes, del 2030? Para atrapar al pueblo de Dios desprevenido, sin preparación. Eso no tiene sentido, mis amigos. ¿Qué harías? Pero alabado a Dios, tú no eres el diablo. Pero a lo largo de las escrituras, las personas fueron tomadas por sorpresa. Dice Helen White, en Profetas y Reyes, página 626, se nos dice que los cristianos deben prepararse para lo que pronto se desatará sobre este mundo como una sorpresa abrumadora. Sorpresa. Eso está en Profetas y Reyes, página 626. Y esta preparación, ellos deberían diligentemente hacerla ahora mismo, antes que sea demasiado tarde, estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida a los preceptos de Dios. Profetas y Reyes, página 626. Si fueras el diablo, ¿qué tú harías? Pero Satanás no sabe el tiempo. No. Pero él sabe que su tiempo es corto. Sí. ¿Tiene Satanás el control del tiempo? No. ¿Quién tiene el control del tiempo? ¿Quién tiene el control del tiempo? Solo Jesús, el Padre, tiene el control del tiempo. ¿Él sabe cuándo? Sí. Así que esto es lo que vamos a hacer. Si solo tuviéramos siete años, ¿qué haríamos? ¿Cómo vivirías hoy? ¿Sabes? Si alguno de nosotros, ¿sabe si vivirá los próximos siete años? Ni siquiera sabemos si viviremos para ver el mañana. Entonces, ¿cuándo debemos estar listos? Es hoy. Mira cuidadosamente. Echemos un vistazo ahora. En los últimos tres años y medio de Cristo en la tierra. ¿Hay una profecía que le dio a la iglesia judía siete últimos años? No los escuché a todos. Esto es lo que me encanta hacer. Cuando veo los acontecimientos actuales, digo, Señor, ¿qué puedo extrapolar en concepto de este evento actual para recordarles a tu gente de las profecías? ¿Qué puedo sacar de esto? Entonces, cuando el mundo está viendo siete años, siete años, la agenda 2030, Dios dice, ve y dile a mi pueblo, mi iglesia tuvo siete últimos años. Vamos a ver cómo ellos vivieron para que podamos aprender de ello. ¿Qué profecía nos muestra la iglesia judía que tuvo los siete últimos años? Dame esa profecía. Vamos. ¿Cuál profecía? Daniel capítulo 9 y verso 27. Ve allí conmigo. Daniel 9 y verso 27. Solo espero que el anciano Buchanan pueda encontrar el gráfico para que podamos verlo por nosotros mismos. Anciano, ¿puedes escribir la visión? ¿Puedes dejarlo claro en la pantalla aquí? Solo dame un amén. Amén. Ok. Esto es los 2,300 días proféticos y las 70 semanas proféticas. Todo en lo que me estoy enfocando ahora es en la última semana profética. Los últimos siete años aquí. 27 después de Cristo al 34 después de Cristo. Tres años y medio, una semana, un día, un año en profecía. 27, 24. Los últimos siete años. ¿Vivió Cristo como humano en la tierra por siete años? ¿Sí o no? No. ¿Cuántos años vivió desde su bautismo en la cruz? Tres y medio. ¿Qué pasa si solo tenemos tres años y medio? Olvídate del siete. ¿Y si solo tuviéramos tres años y medio? ¿Cómo viviríamos? ¿Podemos vivir como Cristo? ¿Misericordia. ¿Podríamos vivir como Cristo si nosotros solo tenemos tres años y medio? Así que examinemos la vida de Cristo. Ese es el verso 27. Examinemos la vida de Cristo. Y mira cómo empezó sus últimos tres años y medio. Todos vayan a Mateo, capítulo 3 conmigo. Y voy a compartir con ustedes algunas cosas que quiero que todos escriban estas diez cosas. ¿Cuántas cosas? Me encanta hacer que la palabra de Dios sea práctica. Diez cosas por hacer si solo nos quedaran tres años y medio en esta tierra. ¿Cuántas cosas por hacer? Diez cosas. Y estas diez cosas se encuentran en la vida de Cristo. Para que no digas que soy un fanático, un líder de una secta, un extremista. Diez cosas en la vida de Jesucristo. Número uno. Amigo, número uno. Para comenzar su ministerio. Mira el gráfico. Para comenzar su ministerio en el año 27 después de Cristo. ¿Quién lo bautizó? Apúntenlo, amigos. Él fue bautizado por un predicador independiente. ¿Puedo hacerte una pregunta, amigo? Si solo tuviéramos tres años y medio, ¿irías a una iglesia independiente de la conferencia de iglesia para ser bautizado? ¿Lo harías? Misericordia. ¿Lo harías? Ese es el número uno. Porque Juan el Bautista no recibió la aprobación de la iglesia, de los líderes de la conferencia de la iglesia para bautizar. ¿Y a quién fue Jesús? Para empezar, los últimos tres años y medio de su ministerio. ¿Hubiera hecho eso? Jesús lo hizo. ¿Es bueno para nosotros entonces? No lo escuché a todos. ¿Es bueno para nosotros entonces? Número uno. Bautizado por un predicador independiente. ¿Y qué recibió Cristo debido a su bautismo? ¿El qué? El Espíritu como una paloma descendiendo sobre Él. Eso significa que un predicador independiente de la organización judía tenía una conexión con el Padre. El que bautizó a la persona bautizada recibió el Espíritu Santo. ¿Cuántos te dirían si la iglesia a la que asiste no está conectada con la organización de la conferencia de la iglesia? ¿Nunca recibirán el Espíritu Santo? ¿La lluvia temprana o lluvia tardía? ¿Cuántos van a creer eso? Eso es una mentira del abismo del infierno. Y no me voy a disculpar por eso. Si te quedaran tres años y medio, ¿qué harías? ¿La vida de Cristo no es ser el coltero que debemos seguir donde quiera que vaya? ¿Qué ejemplo es este? ¿Qué ejemplo? ¿Llamarías a esto un mal ejemplo? Vamos. ¿Por qué Cristo no fue a Caifás? ¿O a Anás y les dijo bautízame? ¿Por qué buscó un predicador independiente? Número dos. Eso está en Mateo 3, verso 15 al 17. Número dos. Cristo tenía tres años y medio. Número dos. ¿Qué pasó allí? Él pasó tiempo en ayuno y oración. Ese es el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, 2 al verso 11. Anótalo. Mateo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Tres años y medio. Antes de ir más lejos. Ahora, ¿sabes qué? Terminemos el pensamiento. ¿Pasó tiempo en qué? Ayuno y oración. ¿Cuál fue el resultado del ayuno y la oración? ¿Venció él el pecado? Le quedaban tres años y medio en esta tierra. Ayunó y oró para obtener poder, para obtener la victoria sobre el pecado. Ese es Cristo. Si solo nos quedaran tres años y medio en esta tierra, ¿qué harías? ¿Seguirías al Cordero donde quiera que vaya? Ahora, ¿quieres seguirlo? ¿Lo harían, amigos? ¿Y pasarían tiempo en ayuno y oración? ¿Lo harás? Ahora, aquí está mi punto que iba a incertar antes de ir al número tres. ¿Cristo no sabía que a él le quedaban tres años y medio antes de morir? ¿Él lo sabía? ¿Estaba estresado? ¿Estaba diciendo, mira, me está asustando con la profecía? Porque eso es lo que Satanás quiere que creamos. No hable sobre los CBDC. No hable sobre el seguimiento de la bestia, de los mercaderes. No hable sobre, oh, tú estás asustando a la gente. ¿Estaba Cristo traumatizado? ¿Estaba Cristo deprimido? ¿Era suicida? ¿Se dio por vencido? ¿Se sintió desesperanzado? No, ese mismo Cristo puede fortalecernos. ¿Escucha un amén? Ok, número tres. Le quedan tres años y medio. ¿A qué dedicaba el tiempo? Pasó tiempo predicando la verdad presente. ¿Predicando qué? Verdad presente. Anota, Marcos capítulo 1. Por cierto, ve ahí, Marcos capítulo 1. Escribe el verso 13 al verso 15. Marcos capítulo 1, verso 13 al verso 15. La Biblia dice que una vez que fue bautizado, verso 12, verso 13, de Marcos capítulo 1, verso 40, ahora dice, Cristo comenzó a predicar, el tiempo se ha cumplido. ¿El qué, amigos? El tiempo, profecía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree el evangelio. Quedan tres años y medio. Pregunta, si solo nos quedaran tres años y medio, ¿iríamos a una iglesia, a un ministerio que esté predicando un mensaje similar? ¿Lo harías? Pero, ¿sabes? Hay personas que no vendrían a un ministerio de la iglesia como Save to Serve. No queremos escuchar eso, que el tiempo se cumple. El reino de Dios es... Escúchame. No quiero oír ninguna cosa que hable de segunda venida, porque queremos disfrutar del mundo. Y de las cosas que hay en el mundo. Escucha, yo necesito casarme, así que no quiero escuchar eso. Necesito comprar un lindo auto, una linda casa, tener 12 niños corriendo a mi alrededor. Presumir y mostrar a la gente cómo yo he llegado. Es por eso que muchas personas no vienen aquí. Tres años y medio. Número cuatro. Número cuatro. Cristo sabía que tenía tres años y medio antes de que muriera. Y Él estaba dispuesto a aceptar rechazo de su propia gente por la verdad. Si solo te quedaran tres años y medio, ¿aceptarías con gusto el rechazo? ¿El rechazo de los miembros de tu familia que no están convertidos? ¿El rechazo de tus amigos y compañeros de trabajo, quienes no están convertidos por el bien de la verdad? ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Pueden ver, amigos? ¿Estás dispuesto a que incluso algunos de los llamados miembros de tu familia se alejen de ti por lo que tú crees? ¿Estás dispuesto a correr a Cristo en oración y clamar a Él y encontrar sustento de Él? Pero tú eliges no comprometerte. Déjame darte el capítulo cuatro de Lucas. Les daré uno más. Lucas capítulo cuatro. Jesús dijo en el capítulo cuatro. Y el verso número veinticuatro. Escuchen. Nadie es profeta. Nadie es profeta. Y ningún profeta es aceptado en su propio país. A veces, la mayoría de las veces, es más fácil para nosotros testificar y persuadir a aquellos que no son miembros de nuestras familias y amigos. Pero, muchos miembros de la familia, ellos nos despreciarán. Ellos se reirán de nosotros. Se burlarán de nosotros. Y se mofarán de nosotros. Un profeta, Jesús dijo, que es honrado, excepto en su propio país. Tres años y medio. Tres años y medio. Por el bien de la verdad. Número cinco. Cristo tiene tres años y medio antes de la cruz. Él moriría. Y como resultado, no pasó tiempo ocioso. Número cinco. Él estableció una escuela de formación. ¿El qué? Él estableció una escuela de capacitación. Él estableció instalaciones donde la gente podía capacitarse. Donde la gente podía estudiar y aprender la palabra. Donde la gente podría ser entrenada para ser maestros de la Biblia. Donde un joven podría ser entrenado para ser un predicador. Donde un joven o una joven podría ser entrenada para ser una médica misionera evangelista. Tenía tres años y medio. Y optó por no desperdiciar esos años. Pon a Mateo capítulo 4. Para la referencia. Mateo capítulo 4. Y comenzando en el verso 18. Le llamó a los discípulos. Y luego en el verso 23 dice, Cristo andaba enseñando, andaba predicando, y andaba sanando. Mateo 4, verso 18 al 23. Ahora, usted dice, pastor, ¿dónde ve que se esté realizando un entrenamiento? Anota Mateo capítulo 9, del verso 35 al verso 38. Mateo capítulo 9, versículo número 35 al verso 38. Él vio que la gente eran ovejas sin pastor. Tuvo mucha compasión sobre la gente. Y ahora en Mateo 10, anótelo, Mateo 10, versos 1 al verso 7. Llamó a los doce discípulos. ¿Y a qué los envió a hacer? ¿Los envió a ir a jugar domino? No. Cristo tiene tres años y medio. Y llamó a hombres y mujeres jóvenes juntos para jugar a las caldas en la iglesia. Oh, sí, le quedan tres años y medio. Y eso es lo que él estaba haciendo. En Mateo 10, del verso 1 al verso 7. Él los envió a enseñar, a predicar y a sanar. Escuela de formación. Eso es Mateo 10. Anota Lucas 10. Lucas 10, versículo 1 al verso 8. Llamó a los setenta. Y los envió a enseñar, a predicar y a sanar. Una escuela de formación. ¿Eso está claro, mis amigos? Díganme. ¿Está claro? Tres años y medio. Entonces, si solo te quedan tres años y medio, usar ahora su tiempo sabiamente para ser parte de un ministerio donde puedas aprender para que puedas enseñar. Donde tú puedas aprender para que puedas predicar, exponer la palabra. Donde tú puedas aprender para que puedas convertirte en evangelista o médico misionero. Médico misionero. Obra de la salud. Si solo tuviéramos, ¿cuántos años? Si solo tuviéramos, si solo tuviéramos tres años y medio, ¿aprenderías la obra médico misionera? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Por la gracia de Dios, amigos. Los últimos eventos de los últimos días. Página 18. La hermana Guaya escribió. Deseo decirle que pronto no se va a hacer ningún trabajo ministerial. Solo trabajo médico misionero. Tres años y medio. ¿Y si solo tuviéramos tres años y medio? ¿A qué dedicaríamos nuestro tiempo? ¿A qué? Y la obra médico misionera es un campo vasto. Simplemente podrías dominar el masaje. Terapia de masajes. Podrías simplemente manejar hidroterapia. Y cualquier aspecto del trabajo que domine, llévalos a Cristo para que se conviertan. Eso es lo que se llama evangelismo médico misionero. Por cierto, es el misionero, es el evangelismo médico misionero. Número seis. Cristo, quedan tres años y medio. ¿Y cómo lo hizo? Y es por eso que estamos poniendo esto. No diría programas. Programas para el mundo. Es por eso que seguimos poniendo estos servicios. Trabajo sanitario. Algunas cosas se transmiten. Algunas cosas no se transmiten en vivo. Trabajo de salud. Y tenemos más para venir. Y por cierto, tenemos un invitado especial que viene en el mes de... ¿Cómo tú lo sabes? ¿Alguien te dijo? ¿Una mosca en la pared? En el mes de julio. Aquí mismo. Aquí y ahora. En unos meses. A partir de ahora. Esperen. Número seis. Tiene tres años y medio. Tiene tres años y medio. ¿Y a qué dedicaría tu tiempo? ¿A qué dedicaba su tiempo Jesús? Bautizando. ¿Qué, amigos? A bautizar. Ve a Juan, capítulo tres. Perdóname. Juan, capítulo cuatro. Mire el versículo uno. En Juan, capítulo cuatro. Desde el verso uno hasta el verso dos. Él dedicaba su tiempo a bautizar a la gente. Porque sabía de los tres años y medio. Eso fue todo. Pasar tiempo bautizando personas. Si nosotros solo tuviéramos tres años y medio, ¿eligirías ser bautizado? Esa es una pregunta. ¿Bautismo por agua? Bautismo por espíritu. Si tan solo tuvieras tres años y medio. Aquí está mi pregunta. ¿Trabajarías para preparar a otros para el bautismo? ¿Lo harías? Esto es la Biblia. Sabes, ¿dónde puedes ser un agricultor del evangelio? Un jardinero del evangelio y una fuente voluntaria para Jesús. Puedes ser un chef del evangelio. Porque la gente ama su barriga. Y ganar almas para Cristo. Puedes ser una estilista del evangelio. Lo que sea que hagas. Hazlo por el evangelio. Hazlo para ganar almas para Cristo. Tres años y medio. Puedes ser un artista que pinta o dibuja cualquier cosa que hagas. Hazlo para la gloria de Dios. Quedan tres años y medio. Si solo tuviéramos tres años y medio, ¿cómo los gastaríamos? Número siete. Número siete. Le quedan tres años y medio. Y se aseguró. Advirtió a su pueblo y al mundo de la hipocresía religiosa. ¿Qué dije? Advirtió a la gente que tengan cuidado con la hipocresía entre los líderes de la iglesia. Ah, lo sabías. Tú sabes que él no omitió eso. Anótalo. Lucas capítulo 12. Y el verso número 1. Cuidado. Dijo. De la levadura. De los escribas y fariseos. ¿Qué es el qué? Hipocresía. Ten cuidado. Tres años y medio. Ten cuidado. Ten cuidado. Todo el mundo. Vaya conmigo. Juan capítulo 4. Anótalo. Juan capítulo 4. Verso 19. Al verso 24. ¿Qué dijo Cristo? En Juan capítulo 4, amigos. Él le dijo a la mujer del pozo. Una samaritana. Él dijo. Mujer, te digo. Que si acerca el momento. Viene la hora. Cuando no adoraréis en el monte. Ni aún en Jerusalén. ¿Ah? Aunque la verdad se debe encontrar en Jerusalén, porque sabemos a quién adoramos. Pero se acerca un momento cuando no adorarás en el monte, ni hallarás la verdad, ni adorarás en Jerusalén, sino que adorarás al Padre, en qué, en espíritu y en verdad, donde quiera que estés. Porque muchos están enseñando que a menos que venga a Jerusalén, no hay salvación. Me pregunto, ¿a dónde llevó Cristo a los samaritanos? ¿Estableció Cristo, estableció iglesias en el hogar? Anota estas dos referencias. Espero tenerlas. Dos referencias. Ok. El deseado de todas las gentes. Página 2, 74, párrafo 2. Mateo tenía su iglesia en su casa. ¿Su iglesia dónde? Su iglesia en su casa. ¿Sí? Porque los seguidores de Cristo y la verdad fueron rechazados. No fueron acomodados en las sinagogas de esos días. Próximo párrafo. Párrafo tercero. Y se nos dice, cuando llegó el Pentecostés, las personas que se sentaron a la mesa de Mateo, los publicanos y las rameras que asistieron a la iglesia del hogar de Mateo, ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Tres años y medio. Iglesias caseras. ¿Asistirías a una iglesia en casa? Si supieras que solo tienes tres años y medio y que solo se puede acceder a la verdad en una iglesia en casa, ¿irías a una iglesia en casa? O diría, ah, ese es un lugar demasiado humilde. Yo debo ir a una catedral enorme, un buen lugar para conseguir… ¿Irías a una iglesia en casa? Permítame exponer un poco más. Cristo tenía tres años y medio. Puedes buscar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis. Tú encontrarás a Jesús ministrando más en los mercados, en las ciudades, a las orillas del mar, en las cimas de las montañas, más que ¿dónde? Que en las iglesias. En las casas de la gente, que en las iglesias. ¡Saqueo! ¡Baja! Voy a tu iglesia. No, voy a tu casa. ¡Tu hogar! La gente de Samaria. Voy a tu casa. Pedro, voy a tu casa. Lázaro, voy a tu casa. Simón, voy a tu casa. Lo encontrarás más en los hogares, porque Dios nos está mostrando dónde vamos a recibir el mayor éxito para ganar a las personas. Vaya a sus hogares. Llámenlos. Ten estudios bíblicos en línea con ellos. Estudios bíblicos por teléfono. ¿Estamos juntos hasta ahora? ¿En qué número estoy? Déjame darte algo por aquí. Mira esta declaración aquí. Los discípulos habían estado muy decepcionados de que Jesús no había tratado de asegurar la cooperación de los líderes en Israel. Pastor Enríquez, ¿por qué no se une a los líderes de la conferencia general de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué no? Escuchen. Los discípulos sintieron lo mismo con Jesús. ¿Por qué no trata de asegurar la cooperación de los líderes de Israel? Los discípulos sintieron que era un error no fortalecer su causa, asegurando el apoyo de estos hombres influyentes. Palabras azules. Entonces, la cooperación de tales hombres, como los discípulos estaban ansiosos por asegurarse, habría traicionado la obra en manos de sus peores enemigos. Tres años y medio. Él no estaba jugando a ganar almas. Y luego entregar la fuente a los enemigos de la fe. Número ocho. Número ocho. Tiene tres años y medio. Son las siete en el reloj. Tienes tres años y medio. Por favor, predicador. Tiene tres años y medio. ¿Y cómo lo gastó? Él estaba preparando a la gente para la Pascua. Anótalo. Número ocho. Preparando el pueblo para la Pascua. Ponga Mateo 16 y el verso número 21. Preparando a la gente para la Pascua. ¿Alguien sabe lo que representa la Pascua para nosotros en los últimos días? ¿Pascua? Cristo o Barrabás. Cristo o Barrabás. Vamos, Pascua. Sábado o domingo. Sábado o domingo. Una más. Pascua. ¿Qué voló por las casas? Pascua. ¿Qué voló sobre los hogares? ¿Qué plaga? La décima plaga. Así que la Pascua en los últimos días está conectada a las plagas. ¿Qué evento desencadena las plagas? La marca de la bestia. Entonces, él estuvo pasando tres años y medio preparando a la gente para la Pascua. ¿Irías a una iglesia que te prepara cada semana para la Pascua? ¿Lo harías? Si te quedaran tres años y medio, ¿te sentarías debajo de estos mensajes, charlas, estudios bíblicos, preparándote para la crisis de la marca de la bestia? ¿Lo harías? Ahora, ¿lo harías? Continúo. Es una pregunta, amigos. Es una pregunta. Número nueve. Voy a saltarme el pan sin levadura. Voy a saltarme los primeros frutos. Voy a algún lado. Número nueve. Déjame cerrar. Número nueve. No, déjame tocar el pan sin levadura. Pan sin levadura. Anótalo. Pon nueve de. Nueve de. Sí. Tres años y medio. Preparando personas para el pan sin levadura. ¿Para qué? Para el pan sin levadura. Y escriba Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y el verso 8. Porque la hora de la Pascua está conectada al pan sin levadura. ¿Qué dos cosas están unidas? Gracias. Pascua y panes sin levadura. Tres años y medio. Preparando a la gente para la Pascua y los panes sin levadura. Primera de Corintios. Panes sin levadura. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Anótelo. Y luego anote Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Y escriban el verso 6 y el versículo 7. El versículo 6 y versos 7. ¿Qué representa la levadura? La levadura. La levadura. La levadura representa el pecado. Entonces, ¿qué representa el pan sin levadura? La victoria sobre el pecado. Vuelve aquí, en el gráfico. Aquí hay tres años y medio. Para preparar a la gente para la Pascua, vinculada al pan sin levadura. Éxodo 13, versos 6 al 7. Por siete días, no se debe encontrar levadura en tu casa. No se debe encontrar pecado en tu vida. Por siete días. Finalización. Número nueve. Número nueve. Tiene aquí tres años y medio. Antes de la cruz. ¿Cuál fue la novena cosa que hizo en su propio ministerio? Preparar al pueblo para el Pentecostés. Misericordia. Preparar al pueblo para la defusión del Espíritu Santo. ¿Para qué, amigos? La defusión del Espíritu Santo. Anota Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Todo el capítulo. Y Hechos 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, versículo 1 al 4. Preparando a la gente para el Pentecostés. Defusión del Espíritu Santo. ¿Qué estuvieron haciendo en el aposento alto? Durante nueve días. O diez días. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban orando. Estaban estudiando. Estaban ayunando. Estaban confesándose entre ellos. Confesando sus faltas. Unos tras otros. Escuchen. No hay ninguna queja o malicia hacia ti. Esposo con esposa. Esposa con esposo. Hermano con hermano. Hermana con hermana. Preparándose. ¿Para qué, mis amigos? Para el Pentecostés. Así es. Así es. Digamos que si solo nos quedaran tres años y medio. ¿Asistiría a una iglesia que te está preparando para recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Lluvia tardía? Escribe Efesios capítulo 4. Versículo 30 al verso 32. Capítulo 4 de Efesios. Versículo 30 al versículo 32. ¿Qué dice? No entristizcay. No entristizcay al Espíritu Santo de Dios, con el cual seremos sellados para el día de la redención. Como resultado, que toda palabra sucia sea quitada de tu boca. Que no haya falta de perdón en tu corazón, sino perdonándose unos a otros. Porque Dios, por causa de Cristo, te ha perdonado. Si solo tuviéramos tres años y medio, ¿cómo viviríamos? Diez cosas que hacer. Número nueve. Número diez. Tiene tres años y medio. Y lo último que hizo en esta tierra, bueno, les daré más adelante en esta serie para prepararlos para el número siete. ¿Qué más, mis amigos? ¿Qué más, mis amigos? ¿Su número qué? Año número siete. Del veintisiete, cuando se bautizó, hasta el treinta y cuatro, con la lapidación de Esteban. Siete años. Para prepararlos para el año número siete. La lapidación de Esteban. ¿Qué Esteban veía? ¿Qué Esteban ve cuando lo estaban apedreando? Aquí está, amigos, miren. Le está mirando hacia arriba, como si estuviera mirando aquí. ¿Qué estaba viendo Esteban? Esteban, anótelo. Hechos siete, hechos siete, hechos siete, versos cincuenta y dos, hechos siete, verso cincuenta y dos. ¿Cuál fue el último versículo? Hechos siete y versículos cincuenta y uno al versículo sesenta. ¿Qué estaba viendo Esteban cuando lo estaban apedreando? Estaban apedreando al hombre porque estaba viviendo y predicando la verdad presente. Él vio qué? La gloria de Dios y a Jesús. ¿Haciendo qué? De pie. De pie. ¿Qué aprendimos esta mañana? ¿Qué quiere decir que Cristo se pone de pie? Que Cristo se pone de pie. El cierre de la gracia. Estamos cerca del cierre de la gracia, amigos. Lucas 13, anótalo. Lucas 13, versículo 25. Lucas 13, versículo 25. Lucas 13, versículo 25. Los últimos siete años, preparando a la gente para cuando Jesús se ponga de pie. Ahora, cuando se pone de pie, ¿qué se quita? No me digas. Escuchas. Si no me dice, voy a cerrar estas vueltas y hoy no te irás a casa. Entonces, cuando se pone de pie, Miguel, el príncipe, se quita el qué? El atuendo sacerdotal. ¿Y qué debe ver luego? Se viste con la ropa de rey. ¿Dónde estaba mi predicador? Bucanam. Se pone la corona real. Preparando al pueblo para cuando Jesús sea coronado. ¿Hemos cerrado el círculo? ¿Están en el lugar correcto, amigos? Si solo tuviéramos tres años y medio, asistiríamos a una iglesia que te prepara para cuando Jesús se ponga de pie. Cierre la gracia y se ponga su corona de rey, rey de reyes. Tú también serás coronado. Una corona. Dentro de una corona. Quiero mi corona. Así es incluso con una sola estrella. Quiero mi corona. ¿Amén, amigos? ¿Quién es su corona? ¿Quién es su corona? ¿Comprendiste lo que escuchaste hoy? Ok. Es mi oración que revisemos nuestras notas. Permitamos que estas palabras dejen una marca indeleble en nuestras propias mentes. Como las manchas de un cloro deja manchada, como un cloro deja manchada la ropa negra. Que pueda permanecer en tu mente. Diez cosas que hacer si solo nos quedarán tres años y medio. Ahora, ¿alguien va a empañar algo de este estudio y decir, mira, el pastor Enrique está enseñando que solo nos quedan tres años y medio? ¿He dicho eso? ¿Qué fue lo que dije? ¡Esa es la palabra operativa! Sí. ¿Adivinen qué? Solo tenemos dos días. Porque mañana no sabemos. Diez cosas que hacer. Si solo tuviéramos tres años y medio. Diez cosas. Y adivina qué. Si pasan tres años y medio, volvemos a las mismas diez cosas. Amén. Porque son vida eterna. Son imprescindibles para el día a día. Si ves como yo, ve tu necesidad. Solo ora conmigo ahora mismo. Padre en el cielo. Estamos agradecidos por este estudio bíblico. La claridad. La urgencia de los tiempos que estamos viviendo. Diez cosas que hacer. Si. Si solo nos quedaran tres años y medio. Si solo nos quedaran siete años. Diez cosas que hacer. Si tan solo tuviéramos un año. Si solo nos quedara un mes. Si solo nos quedara una semana. Si solo nos queda un día. Que seamos encontrados fieles, Señor. Manténnos fieles. Y que vayamos a cazar. 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 A cazar. Esa estrella. Para que nuestra corona. Esa estrella. Que nos rodee nuestra corona. Oramos para que nos mantenga fieles. Ayúdanos a no rendirnos. La batalla casi ha terminado. Prepáranos a todos. Para ganar. Nos aferramos a Mateo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. No os preocupéis por lo que comeréis o beberéis o vestiréis. Los gentiles buscan esas cosas. Solo búscame a mí primero. Y observa los milagros. Anhelamos ese día, Señor. Como Juan en Apocalipsis 22. Decimos ahora. Aún así. Ven, Señor Jesús. Es toda nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice. Amén. 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 Amén.